Vamos con más asuntos. Hoy les vamos a contar la pesadilla que vivió... Hoy hablaremos con la policía de Marbella, que nos va a contar los entresijos de ese suceso terrible. Pero vamos con la que es, sin duda, la noticia del día. La audiencia provis... Una de las principales noticias del día, aparte, por supuesto, del tema del coronavirus, del que vamos a seguir pendientes, lo avanzábamos antes, es esa decisión tan sorprendente de la audiencia provincial de Málaga, que ayer tomaba la decisión de dejar en libertad a Sergio Ruiz, al presunto asesino de Dana Leonte. Si a nosotros nos ha sorprendido, el 12 de junio de 2019 es el Día de Autos, el día en el que, de teoría, este chico Sergio acaba con la vida de su pareja y ya desaparece, obviamente, a partir de ese momento. Horas antes, ellos tienen una fortísima discusión en un coche que está constatada porque hay testigos y, además, tienen una conversación vía WhatsApp que los investigadores consideran de suma importancia, sobre todo porque el Sergio la borró. Es por un testigo y, además, hay una conversación de WhatsApp en la que, en teoría, él le dice, ella le dice a él que no quiere seguir con la relación y que él se molesta en borrar. ¿Qué hacen con el móvil de Dana y que envían esos mensajes a Sergio? ¿Es lo que nos acaba de decir usted? Eso ya se lo aseguro yo que es así. Ah, bien, vale. Me llama la atención, hay una parte de su recurso que parece... Además, tenemos un sospechoso sobre el cual se están realizando una serie de investigaciones a día de hoy, no vamos a revelar su identidad, pero sí que es cierto que esta defensa está barajando la posibilidad. Están haciendo una investigación por su puerta porque tienen un sospechoso clarísimo. ¿Y saben ustedes quién es? Con nombre y apellidos lo tienen localizado. Sí, señora, así es. Vaya. Petrado, buenos días. Y este sospechoso tendría que ver con... ...que avanzábamos antes, que es realmente una pesadilla. Una pareja que está viva de milagro. Gracias a nuestro compañero Javier Negre, del Mundo, hemos conocido que un empresario marbellí de 80 años y su mujer han sido víctimas de un terrible asalto en el que los maniataron, amordazaron y dispararon varias descargas eléctricas con una tasea. ¿Los pueden haber matado? Sí, lo están viviendo, vamos, lo cuentan de milagro. Una pesadilla, como les digo, ideada por un... ...de poder porque necesidad no tenía absolutamente ninguna. De hecho, él había montado una empresa de intermediación en Marbella, que ahora pues es... ...porque nos han pedido ayuda. Pidis es un barrio de aquí de Madrid. Queda, digamos, que el último resquicio de un antiguo poblado... ¿Te gustan los complementos con un significado especial? Entonces, este colgante que quiero presentar hoy te va a encantar. Es el árbol de la vida, un amuleto de gran simbolismo que está muy de moda y ahora en la tienda en casa puedes conseguirlo con un descuento exclusivo de más del 50% por solo 49,24 kilates. Te hará brillar con fuerza y energía. El colgante tiene una inscripción que dice donde la vida empieza y el amor nunca acaba. Un bonito mensaje que atrae la sabiduría, la unión y el amor. Además, también representa el crecimiento personal y las ramas simbolizan los caminos que tomamos en la vida. Así que, como ves, este colgante tiene algo mágico que hará sentir especial a quien lo lleve puesto. Y en esta oferta exclusiva de la tienda en casa será tuyo con más de un 50% de descuento por solo 49,95 euros. Simplemente llama al 902-400-292. Apúntalo. 902-400-292 o entra fácilmente desde tu móvil en latiendancasa.es. Además, incluye unos regalos fantásticos. La pulsera infinito, acabada en oro de 24 kilates. Un diseño que siempre se hace en oro de 24 kilates. Un complemento que sienta genial. Son discretos, pero muy elegantes. Quedarán bien con todo lo que te pongas. O si estás pensando en alguien especial, es la mejor idea para regalar. No esperes a que llegue su cumpleaños o una fecha especial. Un regalo sorpresa hace mucha más ilusión. Y ahora tendrás tres en uno. Llama al 902-400-292 o entra en latiendancasa.es y llévate el colgante Árbol de la Vida 100 por solo 49,95 euros. Y de regalo, la pulsera infinito y los pendientes acabados en oro de 24 kilates. Primero